de los cabos que preside el alcalde José Antonio Guntes Montaño, el cual se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la plaza Antonio Mijares, solo falta que sea aprobado por el cabildo, así lo dio a conocer el presidente de este municipio, quien agregó que ya está finalizando el documento que será presentado a la ciudadanía el próximo mes de abril. Muy avanzados, la verdad que ya traemos, ahí estamos analizando, ya estamos por finalizar el documento, ya desde inicio del año hicimos una recopilación de toda la información, se está dándole ya los toques finales para que antes del término, a finales de este mes, poderlo estar representando ante el propio cabildo para su anuencia y bueno ya con ello también el 26 de abril está lo presentando a la ciudad, pues la fecha es el 26 de abril la que hemos solicitado a al señor gobernador como haciéndole pues la invitación para que esté presente, el escenario pues sería la plaza Antonio Mijares, es lo que vamos a proponer al cabildo para que en su momento él lo pueda aprobar y el horario pues sería las 19 horas, tentativamente es lo que traemos en mente, ya depende también de lo que apruebe el cabildo. Para Tribuna Digital informó Guillermina Grato.